Acusan a Yerimua de ser grosera, Kenia Osa al hospital, acaba de emitir un fuerte comunicado Cecia Loaiza se va a casar, Carla Panini funada internacionalmente, beso pluma, los besos con Anita Todo esto y más en este video Familia, que onda, como están, oigan, estoy intentando algo nuevo, es fin de semana Ya saben que me encanta comentar las noticias, es algo que no hago mucho, pero cuando lo hacemos, nos damos con todo Así que vean, yo me quise poner cómodo en un set distinto para sentirme más como en casa, ¿saben? Y para literalmente sentarme con ustedes a echar chisme como los amigos que somos Comentenme que les parece esta idea, si quieren que lo haga más seguido, lo retomamos en el canal Tío José Opina 2.0, claro que sí Y bueno, si estaban con el pendiente, pendientes son los que acaban de entregar Oigan, ¿se acuerdan que en uno de los videos anteriores les conté este desmadre que se hizo con lo de Cartier? Que un wey compró literalmente unos pendientes que valían como 200 mil pesos Y los compró en 200 pesos, como unos 13 dólares para ponerle un precio Pues sí, básicamente se hizo todo un desmoder en internet Él mostró pruebas, él mostró recibos Él dijo, a mí me dan esos pendientes que yo compré en 200 pesos Y es que efectivamente se metió un montón de gente a opinar Que si la ética moral, que si estaba robando, que si no, que si, pues bueno Las leyes hablaron y efectivamente la empresa tenía que cumplir Y tenía que entregarle los pendientes La cosa es que no le habían llegado hasta que hace unos minutos Mi producción me acaba de contar que sí efectivamente recibió los pendientes Pero bueno, como les decía, fue todo un burumum en redes sociales Hasta la Pris y Escoto salió a opinar ¿Y qué dijo ella? Lo correcto es que se los den La verdad es que qué suertudo Qué suertudo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo no nos metimos en sabores la página? Ya sé No, a ver, oigan, la verdad es lo correcto y ante la ley Que se lo den Se los tienen que dar Ya vieron las declaraciones de la Santa Pris y Escoto, efectivamente Yo creo que opinó lo que la mayoría decíamos Güey, se los tienen que dar O sea, él pagó, no fue como que incumplió en las leyes Realmente fue culpa de la persona que puso el precio mal O de esa pobre persona que puso ese precio, literalmente Porque no fue uno, no fueron dos ceros Fueron varios los que se le escaparon Y pues obviamente si esta persona vio, pues aprovechó y dijo Yo compro esos pendientes No sé si los va a revender No sabemos qué va a hacer Pero bueno, eso sería buena idea El punto, la situación Es que por medio de Twitter Por donde él nos ha estado comunicando Todo lo que ha estado sucediendo Y donde nos ha tenido al tanto Acaba de comunicar oficialmente Que ya le llegaron los pendientes que pidió Once upon a December Dice el usuario que es conocido como LordDandy Ese es su arroba en la red social de X O de Twitter ¿Cómo le dicen ustedes? Para mí siempre va a ser de Twitter O sea, es que nunca Sé que nunca me voy a acostumbrar a decir la X Yo sé que ustedes también Así que estamos en esto juntos Resulta que él muy inteligente Él dijo ¿Saben qué? Ahorita que tengo atención Los voy a mandar a mis otras redes sociales Y no subió la primicia por Twitter Sino que tuvimos que ir a ver Sus historias de Instagram Donde acaba de publicar Estas historias Que ustedes están viendo en estos momentos De que le llegaron a dos cajitas Caricisísimas De Cartier O sea, para que ustedes tengan una idea En esas dos cajas Hay más de 400 mil pesos Que a él le costaron Tan solo 400 pesos No mostró más Está haciendo la de misterio Yo estaría haciendo lo mismo Si tendría toda esta atención Yo estaría ahí Haciendo un derrama Haciendo de que Ya les muestro No les muestro 50 mil likes Suscríbanse Para mostrarle los pendientes Claro que yo hubiera hecho eso Carla Panini Funadísima A nivel internacional Gente hasta en árabe La están funando O sea, literal Que va a hacer mi mamá Cuando yo llegaba tarde Que me hablaba hasta en lenguas Se le vino todo el mundo encima Y cuando digo todo el mundo Es real Chisme internacional Les voy a decir algo Esa gentrificación A mí sí me gusta Cuando es de chisme Que se vengan con todo Resulta ser que Para los que no son mexicanos O no conocen La historia de Carla Panini En resumen Básicamente Le robó el marido A su mejor amiga Mientras la amiga Estaba padeciendo Un cáncer súper fuerte La amiga A la que le robó el marido Ya no está con nosotros Pero bueno Para hacer un background Todavía más profundo Ellas dos Que eran mejores amigas Eran comediantes De un programa Súper súper famoso En México Que se llamaban Las lavanderas Y bueno Eran toda una locura O sea literalmente Eran un hit Hicieron hasta tour Tour mundial Como el que está haciendo Carla ahorita Ya ustedes se pueden ir a investigar Más del chisme Es de verdad muy fuerte Y ya ahorita lo digo así Pero es muy denso O sea de verdad que es una Una cosa digna de telenovela El punto Es que así como yo Muchas personas Están ahí al pendiente De toda esta situación Y una persona Súper famosa Que se dedica a hacer Este tipo de casos en internet Que tiene un canal de YouTube Como de dos millones Que tiene una cuenta de TikTok También súper famosa Y súper viral Hizo el caso En inglés Y bueno Para qué Le llegó a todo el mundo O sea Imagínense Chisme de Carla Panini Explicado en inglés Y literalmente El chisme Se gentrificó Llegó a otras personas Todo el mundo Empezó a hacer videos Exponiendo el caso De Carla Panini En distintos idiomas Y le dije al inicio Y no era broma Que hasta en árabe La están funando En todas partes Carla Luna Y Panini En árabe Hasta en árabe Van a saber De las porquerías Que hiciste Carla Panini Saben que se me hace muy curioso Que cuando la gente dice Esperen ahorita Volvemos con Carla Panini Vuelven O sea cuando yo siento Que ya no puede haber algo más Ahí está Fuertísimo ¿Qué tiene que decir Carla Panini Al respecto? Ustedes saben que ella Bueno como que esta situación La toma Humor Que sí Que no Que no robó Que hay Bueno una cosa terrible El punto es que por medio De sus redes sociales Salió a responder A esta funada internacional Y pues esto fue Lo que dijo ella Yo aquí este Cancelada mundialmente Mientras ustedes me estaban Funando y cancelando Yo estaba entrenando Haciendo ejercicio Y haciendo lo que debo de hacer Todos los días Que es vivir Punto Estar en las cosas del hogar De los hijos Este pendientes Pero esto no se queda ahí Porque como si no fuera poco Acaba de publicar Una historia vestida De su personaje De las lavanderas Y colocó esto Ah no Nada más dice listos ¿Listos pa qué? ¿Listos pa la funada internacional? Tour mundial Carla Panini Funada hasta en Mi apellido Beso Pluma Besa a Anita ¿Qué está pasando? Hay romances Son novios Andan Perrean Yo le digo con toda la información Y es que hace tan solo Algunas horas Se llevaron a cabo Los Latin IMI Un montón de celebración De la música latina Beso Pluma creo que ganó Dos premios Ahí estuvo festejando Pero ¿Quiénes se llevaron la atención De estos premios? No fueron los ganadores Fueron realmente Beso Pluma Y Anita Porque luego de los premios Que se llevaron a cabo En Las Vegas Se fueron de que para un after party A un lugar ahí bastante conocido De mucha fiesta De música latina Ya ustedes saben Cómo funciona todo Y pues resulta Que estaban como que Los artistas entre grupitos Entonces en uno de esos grupos Estaban Anita Becky G Beso Pluma Y obviamente Todo el mundo tenía la atención ahí Pero o sea De que real Estaban ahí grabando 24-7 Y fue así Cómo empezaron a captar Que Anita y Peso Pluma Estaban no solo perreando Sino que estaban así Como que muy cariñosos Vean estas imágenes Que están en 1084K Luego de unas caricias Por aquí Y de otras caricias Por allá De que se viene la música Se viene el perreo Y se pusieron a bailar Pero vean Muy juntitos Es que Uy Se va a encender esto Pero lo importante Lo que ustedes ya vieron Que acaparó Todas las noticias TikTok Imágenes Todo el mundo está hablando De eso El beso de Anita Y Peso Pluma Estas son las imágenes Las voy a poner así De que con super zoom Para que ustedes puedan ver Detalladamente Así que si no están viendo La pantalla Vayan a ver en este momento Así de que Péguensela al ojo Estas fueron las imágenes Del beso de Anita Y Peso Pluma Que andan rondando Por todas partes Yo no llego a ver Si se besan bien en la boca O sea es que Aparte yo De que uso antiojos Todavía me ponen a ver Un video Que está en calidad De teléfono del 2005 Entonces ¿Por qué esos videos De chismes O de cosas importantes De que el OVNI Siempre los graban Con teléfonos Como del 2003 Y esta pregunta Es en serio O sea tanto HD Tanto 4K Tanta tecnología Y lo verdaderamente importante Lo graban Con el Alcatel Del 2001 Si me preguntan Si yo creería Que Peso Pluma Y Anita andan Yo creería que si Lo estaban haciendo Muy estratégico Eso si Porque como que Poco a poco Se han ido Dejando ver Más juntitos De que fueron a Coachella De que Anita Estaba más cercana a él De que ya ahora Si la mano De que no sé O será que van a sacar Una canción Es que si algo He aprendido todos estos años Haciendo videos de noticias Es que todo puede ser real Pero todo puede ser mentira Y planeado también Así que Pues nada Aquí el tío José Si sabe algo Les va a estar informando Sobre Peso Pluma Y Anita Eso si Vayan a dejarme aquí abajito En los comentarios Si a ustedes les gustaría Esta relación O que opinan Cecia Loaiza Se va a casar Le dieron anillo Y oigan Estamos demasiado emocionados Porque fue una propuesta De matrimonio Bastante bonita Bastante íntima Literalmente entre ellos dos Pero en Disney Resulta que Hace literalmente Unos minutos Cecia Loaiza Por medio de su Instagram Acaba de publicar Estas fotografías Y colocó la leyenda Dije que sí Obviamente todo el mundo Estaba súper sorprendido Incluso habían personas Que no sabían Que ella estaba En una relación Entonces todavía Los tomó más de sorpresa Sus amigos Creadores Le empezaron a escribir Mensajes de felicitación Daniela Rodríguez Kim Chantal Cielo O sea literalmente Ahí se meten En los comentarios Y está todo el mundo Felicitando a Cecia Por este momento Tan hermoso Que acaba de compartir En sus redes sociales Y es que efectivamente Todo el detalle Donde está el chisme De verdad Es en su canal de YouTube Porque ahí fue donde Ella subió el video Con todos los detalles De algo que ella Ni tan siquiera se imaginaba De hecho Es su novio En el video Que agarra el celular Y cuenta lo que va a hacer Y efectivamente Lleva a Cecia Pero bueno Vayan a ver el video Mejor Está bastante bonito Está bastante emotivo Un momento bastante emocional Y bueno La pregunta del millón ¿Quién es el novio de Cecia Loaiza? De hecho Hace como unas semanas O días quizá Ella compartió en su canal de YouTube Un video Donde lo presentaba Entonces yo no les voy a hacer spoiler No les voy a adelantar Vayan a ver el video Donde ella hace La presentación Del novio Si quieren ver Como habla Quién es Cómo se llama Y toda la cosa Ahí está toda la información En ese video Pero bueno De nuestra parte Muchísimas felicitaciones Y la verdad Qué bonito el amor Qué bonito Ay no Y en Disney No es que Quién pudiera Kenya Oz Al hospital Familia Tristemente Hace algunos minutos Kenya Oz Por medio de su cuenta de Twitter Acaba de lanzar un comunicado Y es que Les cuento rápidamente Ella se encuentra en este momento En El Salvador Porque iba a dar unos conciertos Y mientras estaba practicando Y ensayando las coreografías De su show Se le abrió una herida Pero ¿De qué estamos hablando? Vamos a leer a detalle El comunicado Que ella acaba de lanzar Donde cuenta lo que sucedió Hola a toda mi gente Del Salvador Y Guatemala No quería compartir Con ustedes esta noticia Ya que les comenté Que no compartiría cosas tristes Pero hace 15 días Tuve una cirugía Por un quiste en el coxis Hoy en el ensayo Corrimos todo el show Realizamos todos los pasos Cargadas Y la herida se abrió un poco No pienso cancelar los shows Por nada del universo Fui a revisarme la herida En emergencias Y no me han dado permiso De continuar Pero como yo ya dije No pienso cancelar Tendré que modificar Algunos pasos De las coreografías Por mi seguridad Espero su comprensión Estoy con todo mi corazón Y ganas de estar Con todos ustedes Un poco triste Pero dispuesta A pararme en el escenario Con ustedes Los amo Y fue de esta forma Como Kenia Pues acaba de contar Que efectivamente Mientras se encontraba Como que practicando Para su show Esta herida Se le abrió un poco Y bueno efectivamente Ya recibió atención médica Y a pesar de que Los médicos le dijeron Que no continuara con el show Ella muy yo Y esto Yo la entiendo No la juzgo Porque literalmente Creo que sería yo igual Decidió continuar con el show A pesar de Pues las recomendaciones médicas Que tuvo Y es que no me imagino La situación De estar entre la espada Y la pared Sabe que hay gente acampando Que hay gente haciendo filas Y cancelar el show Debe ser Yo creo que personalmente Para un artista Una situación Demasiado complicada Quiero aprovechar Porque si que hay mucha gente De Guatemala Y de El Salvador Que siempre ven mis videos Así que les mando un abrazo Y muchas gracias Por apoyarme Literalmente Desde los inicios De mi canal Y pues si ustedes Van a ir al concierto Espero que tomen muchas fotos Que disfruten Y pues obviamente Que entiendan Que Kenia No va a andar ahí Haciendo vueltas Y toda la cosa Porque pues se va a tener Que cuidar Si literalmente Los médicos Ya le dieron una recomendación Me imagino que va a estar Como que más tranquila En el escenario Esperemos que esté súper bien Yeri Mua Acusada de ser grosera Y es que justamente Ahorita que estábamos Hablando de Pink Aura En el festejo En la fiesta Que se realizó Acá en Ciudad de México Yeri estuvo de invitada Obviamente Y resulta que salió Una chica de TikTok A decir Que Yeri Mua Había sido grosera con ella Subió un video Y bueno Se armó todo El desmother En internet Que hueva Todo su hate Solamente porque Expuse A una persona Se trata de una chica Que es actriz Llamada Valentina Y ella por medio de TikTok Subió un video Que decía Yeri Mua es una bruja No quiso grabar conmigo Veamos las imágenes Y ya ahorita Nos ponemos a comentar Resulta que como ustedes vieron Yeri al inicio Está como que sonriente Y le dice Ahorita no Estoy con mis amigas Que fue la situación Que al parecer Esta chica Quiso llegar Allá a grabar con Yeri Yeri no quiso Porque estaba con las amigas Y al final Ella le dice Yeri me odia Como que Yeri la escucha Y como que Yeri Le trata de quitar el celular O le dice así De borra esto Yo creo que eso fue Lo único que pudo haber estado mal Pero claro que entiendo La situación Y el estrés de Yeri De que la estén grabando Y a ver No me malinterpreten Obviamente Yeri es una figura pública Está acostumbrada A esta situación Pero que lleguen así Con el celular Yo creo que yo Personalmente Hubiera tomado la misma actitud Al menos de decir Ahorita no Estoy con mis amigos O a veces uno está hablando De algo privado Y eso que Wey Yo no soy nadie Literalmente no soy nadie Pero creo que esto Se pudo ver un poco invasivo Que de hecho Fue lo que opinaron Muchas personas En las redes sociales Y es que de hecho Esta chica subió el video Yo creo que ella No se esperaba Que tantas personas Iban a salir A defender a Yeri Y justamente Le empezaban a decir Cosas como de que Era su espacio privado Están en una fiesta De hecho Kenia lo dijo al inicio No es nada de PR Disfruten Esto que les digo Es parte de lo que yo opino Y de hecho De lo que vi muchísimo En los comentarios Que muchas personas Estaban poniendo ahí En ese TikTok Lo curioso aquí Es que muchas personas Creían que esto era mentira Que era sarcasmo Pero la chica comentó Lo siguiente La primera vez me hizo ojo Y lo aguanté Pero ya fue mucho Arroba Pablo Chagra Ahí etiqueta Pablo Como ¿Por qué? No entendí Pero vean ahí las personas Estaban justamente Lo que le digo Poniéndole cosas como De que en serio Se portó así No captan que es humor Que si era mentira Que si era verdad Que bueno Se fueron literalmente Con todo ¿Qué actualización tenemos? Hace algunos minutos Valentina subió Un TikTok Donde hablaba finalmente De toda esta situación Y donde ella daba Su expresar Y decir que por favor Ya pararan con el hate La neta Que hueva Todo su hate Solamente porque Expuse a una persona Que es grosera Y nos Y siempre va a ser así Y perdónenme Pero no tengo que ser Su amiga Ni su prima Ni su conocida Para irle a pedir una foto O acercarme a ella Y es que esto es muy fuerte Porque ella dice Que no es la primera vez Que Yerimo Se comporta grosera Con ella O la primera vez Que le hace algo así O sea neta Todos como de que Eres una irrespetuosa Porque te le acercaste No manches O sea Él levantó el celular Al lado de gente Realmente importante No sé Estuve al lado De Olivia Rodrigo Levanté el teléfono Y ella ¿Saben qué hizo? ¡Hi! O sea Eso habla de la humildad De una persona Y nada O sea Se me hizo mala onda Que ella viniera caminando Y saludara a toda esa gente Se tomara fotos Videos Pero cuando yo levanté La cámara Me volteó la cara Y dijo Estoy con mis amigos Y la razón De que yo dije Güey ¿Me odias? Porque si lo sentí personal Y porque no es la primera vez Que ella me hace una grosería Y es que van a quedar Tiesos Van a quedar Así con las uñas Pero en shock Las uñas quedan en shock El punto es que Valentina Dice en este video Que no es la primera vez Que Yeri le hace algo así Porque anteriormente En una vresh Cuando Yeri Estaba con Naim Ella estaba ahí En ese mismo lugar Y supuestamente Ella cuenta Que Naim La vio a ella Y que Yeri se enojó Como ustedes dicen Ni te topa Pero pues más a mi favor Si no me topa ¿Por qué me hace el desaire? ¿Por qué soy mujer? Porque Bueno y la razón Por la que dije Güey me odias Es porque tengo antecedentes O sea Ya alguna vez Me la había encontrado En la vresh Y ella iba como Con su ex novio Naim Y es muy territorial O sea Es una mujer Como súper territorial Y este chavo Volteó Y me vio Y ella se molestó Por eso O sea Yo ni siquiera iba Con una vibe De que Ay te voy a bajar A tu novio ¿Sabes? O sea Me vale Entonces vean ustedes Esas son parte De las declaraciones Que hace la chica Y bueno Una de las cosas Que ella menciona En el video Es como lo del tema Del celular Además ¿Por qué me tiene Que arrancar el teléfono? ¿Por qué me quería Quitar el teléfono? Borra eso Es mi teléfono Y yo puedo grabar Lo que yo quiera Y nunca le falté Al respeto Porque ella no estaba En un momento Privado Ni íntimo Estamos en una fiesta Y punto Yo literalmente Me remoto a lo que le dije Al inicio Efectivamente A mí personalmente Si se me hace como Invasivo llegar Y grabar sin avisar No es quizá como un lugar No sé Siento que el lugar El momento La fiesta No se prestaba para eso Obviamente que ella Haya subido ese video Yo creo que sabía Lo que ella tenía Sabía que era muy probable Que el 99% De las probabilidades Era que ese video Si se era viral Pero lo que yo creo Que ella no esperaba Quizá ustedes Estén de acuerdo conmigo Es que tantas personas Salieran a defender a Jerry Quizá ella pensó Que la gente iba a decir Ay Jerry que grosera Jerry esto Pero no efectivamente De hecho se ve que Jerry Intenta ser como buena persona Como de Estoy con mis amigas Pero bueno efectivamente No sé A mí la verdad Siendo objetivo Se me hace muy incómodo de ver Y justo me acabo de dar cuenta Que la chica Acaba de eliminar Este video De su cuenta de TikTok Me metí a ver Sus otros pues videos Y la gente anda ahí No le han dejado de comentar Y es que bueno Efectivamente Pues estaba hablando Pues estaba hablando De una de las personas Del momento En internet Jerry Moa Sabemos que anda por aquí Por allá En todos lados Entonces yo creo que A ver si estuvo mal Un poquillo Yo creo que mi opinión Es que yo literalmente No hubiera subido el video Porque yo me hubiera Percatado Antes de subirlo Que quizá yo fui invasivo Al intentar acercarme A Jerry Muy triste Que haya pasado esto Y pues obviamente No estoy de acuerdo Con el hate Que le estén enviando Eso a mí Si ya se me hace mal O sea para mí Más que tirar hate Es como decirle Bebé hiciste esto mal Si fuiste invasiva Mejor ni subas eso Pero bueno efectivamente Las redes sociales son así Y bueno Este es el pan de cada día Y pues bueno familia Es así como terminamos Esta sección de Tío José Opina Para el fin de semana Vaya cantidad de noticias Que montón de cosas comentamos La verdad que me encanta Por favor Déjenme en los comentarios Si les gustó muchísimo Oigan no a huevo Tienen que estar de acuerdo Con lo que yo opino Pueden estar en contra De algo que yo digo Y es súper válido Recuerden Mantener el respeto Siempre en los comentarios Que de esto se trata La comunidad tan bonita Que hemos construido Aquí me voy a poner A leer cada uno De sus comentarios Recuerden seguirme En mis otras redes sociales Y pues bueno Nos vemos muy pronto En un próximo videito